Bienvenido a esta aventura. Hoy aprenderás a posicionar objetos en realidad aumentada en cualquier parte del planeta, gracias a VPS y el sistema geospacial de Google, que ha sido integrado en ARCore, disponible de forma gratuita tanto para Android como para iOS. Durante los últimos 15 años, Google se ha encargado de mapear el planeta, y con toda esta información se ha creado un vasto modelo 3D. Y ahora este modelo está disponible para nosotros los desarrolladores, con el fin de crear aplicaciones de realidad aumentada a nivel planetario. Geospatial API usa VPS, sistema de posicionamiento visual, junto con los servicios de localización del teléfono, permitiendo así posicionar contenido en realidad aumentada en casi cualquier parte del planeta. Todo esto es increíble y nos da cientos de posibilidades, así que basta de hablar y vamos a Unity. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto a los links a mis redes sociales. Estoy en Unity, he creado este proyecto usando Unity 2020.3, versión LTS, y como siempre, comencemos con la configuración. Así que voy a File, Build Settings, desarrollaré para Android, así que selecciono Android, cambio la plataforma, una vez terminado, clique en Player Settings, Player, Other Settings, y lo primero que vamos a hacer es eliminar Vulkan. Lo selecciono, lo elimino, bajamos, y en Minimum API Level seleccionaremos 24. Cambiaremos la configuración del scripting, y L2CPP, y el nivel de compatibilidad .NET 4X. Y por último, habilitamos ARM64. Listo. Cierro, y cierro. Ahora, para usar la API geospacial y VPS, debemos instalar AirCore Instruction. Este es un paquete que amplía las funcionalidades de AirCore. Entonces, para instalarlo, vamos a ir a esta página, link en la descripción, una vez aquí, bajamos, y copiaremos este link. Volvemos a Unity. En Unity, vamos a Window, Package Manager, para agregar el paquete, damos clic en Más, Add Package from Git URL, Control-V, pegamos, y clic en Add. Cerramos, y si vamos a la consola, tenemos este error. Este error me aparece, porque yo no tengo el módulo de iOS, en esta versión de Unity. Si ustedes lo tienen, o desarrollan para iOS, no les aparecerá. Listo, ya hemos integrado todo correctamente, así que, comencemos a crear nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer, es agregar los elementos básicos, para crear realidad aumentada. Así que, en la jerarquía, eliminamos Main Camera, ahora, clic derecho, XR, AR Session, de nuevo, clic derecho, XR, AR Session Origin, y para terminar, agregaremos otro componente. Clic derecho, XR, AR Core Extension, y si seleccionamos, el GameObject, que ha sido creado, tenemos este script, así que, tenemos que referenciar, todos estos campos. Comencemos con Session, arrastramos, AR Session, Session Origin, arrastramos, AR Session Origin, Camera Manager, desplegamos, AR Session Origin, arrastramos la cámara, y ya solo queda, agregar estos dos perfiles, de configuración. Así que, vamos a la carpeta, Assets, crearemos una nueva carpeta, clic derecho, Create, Folder, que llamaremos, dentro de esa carpeta, clic derecho, Create, XR, y seleccionaremos, AR Core Extension, Configuration, Como pueden observar, tenemos dos extensiones, Cloud Anchor, y Geoespacial. Para activar Geoespacial, debemos activarla, acá, en el proyecto, y en la consola desarrollador, de Google. Así que, la activaremos acá, cambiamos Disable, a Enable, ahora, volvemos a la carpeta, clic derecho, Create, XR, y seleccionamos, Camera Configuration Filter, estos parámetros, los dejamos como están, volvemos a, Air Core Extensions, referenciamos, los dos elementos, que hemos creado, Air Core Extension, Configuration, y Camera Configuration, listo, ahora, habilitaremos, la API, para el proyecto, así que, vamos a, File, Build Settings, Player Settings, XR Plugin Management, activamos, Air Core, Una vez terminado, clic en Air Core Extension, si van a construir para iOS, habilitan iOS Support, y para Android, en Estrategia de Autenticación, cambiaremos a, API Key, esta es la llave, que obtendremos, de la consola desarrollador, de Google, y por último, activamos, Geoespacial, ahora, vamos a ir a la consola, desarrollador de Google, link en la descripción, cuando estén en la consola, desarrollador de Google, lo primero que vamos a hacer, es crear un nuevo proyecto, así que, vamos a darle clic acá, New Project, lo llamaré, VPS, Air Core, clic en Create, cuando haya sido creado, lo seleccionamos, ahora, habilitaremos la API, de Air Core, así que buscamos, Air Core, API, seleccionamos, clic en Enable, automáticamente, nos envía, al dashboard, del proyecto, aquí vamos a ir a, Credenciales, y es aquí, donde crearemos, la llave de la API, así que, clic en Create Credentials, API Key, y voilà, tenemos la llave, así que la copio, cierro, volvemos a Unity, y pegaremos, la llave de la API, Control V, y listo, ya hemos terminado, ahora sí, hemos configurado, completamente el proyecto, así que, cierro, y cierro, así que, pasemos a la parte, más interesante, crear el script, que nos permitirá, usar todas estas funcionalidades, para posicionar objetos, en realidad aumentada, en cualquier parte del planeta, así que, vamos a la carpeta, Asset, crearemos una nueva carpeta, clic derecho, Create, Folder, que llamaremos, Scripts, en esta carpeta, clic derecho, Create, se echar a script, lo llamaré, VPS Manager, doble clic, y nos vemos, en Visual Studio, en VPS Manager, comenzamos definiendo, los namespace, que usaremos, unityengine.xer, punto, AR Foundation, using, unityengine.xer, punto, AR Subsistence, uno más, using, google.xer, punto, AirCore Extensions, y por último, using system, entonces, haremos, private, AR Earth Manager, que la llamaremos, Earth Manager, igual a, new, AR Earth Manager, este elemento, controla el ciclo de utilización, de Geospatial API, y por consiguiente, VPS, update, no la necesito, y ahora, crearemos una función, para comprobar, que el teléfono, soporta el servicio, de Geospatial API, así que, private, void, verify, your spatial, support, acá crearemos, var, result, igual a, Earth Manager, punto, is your spatial, mood support, y pasaremos, your spatial mood, punto, enable, crearemos, un switch case, switch, pasaremos, result, y acá tenemos, tres posibles resultados, soportado, podemos usar, geospatial, API, y VPS, entonces, si es así, crearemos un mensaje, debug, one log, ready to use, VPS, y aquí mismo, llamaremos la función, para posicionar el contenido virtual, después tenemos, desconocido, aún no se ha determinado, si el teléfono soporta, o no este servicio, crearemos un mensaje, debug, one log, un no, y volveremos a llamar, esta función, para saber, si se obtiene otro resultado, invog, pasaremos el nombre, de la función, verify, your spatial support, y la llamaremos, en cinco segundos, por último, no soportado, no se puede usar, este servicio, así que crearemos, un mensaje, debug, one log, VPS, unsupported, ok, ahora vamos a crear, una estructura, que contendrá, el prefab, del contenido virtual, y su posición, en el planeta tierra, expresada, en longitud, latitud, y altitud, así que subimos, crearemos la estructura, y para visualizarla, en el inspector, agregamos, serializable, public, struct, la llamaré, your spatial object, esta estructura, contendrá el prefab, del objeto, public, game object, que lo llamaré, object prefab, y también contendrá, la posición del objeto, para representar, la posición, crearemos otra estructura, serializable, public, struct, que llamaremos, air position, para expresar la posición, tenemos, public, double, latitude, public, double, longitude, y por último, public, double, altitude, ahora agregaremos, esta estructura, en your spatial object, public, air position, que llamaré, air position, listo, como puedo tener, uno, o muchos objetos, crearemos una lista, serialized field, private, list, geospatial object, que llamaremos, geospatial object, y va a ser igual a, new list, geospatial object, listo, ya solo queda crear, la función, que se encargará, de posicionar, estos objetos, pero antes, crearemos un campo más, serialized field, private, air anchor manager, que llamaremos, air anchor manager, ahora si, bajamos, y aquí crearemos, la función, private, void, la llamaré, place objects, y lo primero, que vamos a hacer, es verificar, que el teléfono, tenga tracking, if, air manager, punto, air tracking state, igual igual a, tracking state, punto, tracking, y si es así, for each, object, en, geospatial object, acá debemos hacer, un paréntesis, para entender, algo muy importante, si trabajamos, en un área pequeña, y no hay variación, importante, de la altitud, podemos tomar, la altitud, que muestre el teléfono, para ello hacemos, var, geospatial pose, igual a, air manager, punto, camera geospatial pose, y ahora, si vamos a, geospatial pose, punto, acá tenemos la altitud, y la otra opción, la cual usaré, es tomar la altitud, desde google air, ok, continuemos, var, air position, igual a, punto, air position, creamos un anchor, en ese lugar del planeta, var, object anchor, igual a, air anchor manager, extensions, punto, add anchor, y aquí pasaremos, air anchor manager, y acá debemos pasar, la latitud, la longitud, y la altitud, junto con la rotación, así que haremos, air position, punto, la latitud, air position, punto, longitud, y, air position, punto, altitud, y para la rotación, cuaternion, punto, identity, por último, instanciamos, el prefab, instanciate, object, punto, object prefab, coma, la posición, en este caso, object anchor, punto, transform, ahora, si no existe tracking, esto me pasó, cuando lanzaba la aplicación, dentro de mi casa, es decir, el teléfono no tenía, ningún punto de referencia, entonces, en ese caso, else if, air manager, punto, air tracking state, igual, igual a, tracking state, punto, none, si es así, volveré a llamar esta función, invoke, el nombre de la función, place object, y la llamaré a los 5 segundos, para terminar, agregamos estas funciones, donde deben ser llamadas, place object, acá, y verify geospatial support, la vamos a llamar en el start, listo, control s, guardo, y volvemos a unity, de nuevo en unity, seleccionamos, air session origin, agregaremos un componente, air anchor manager, ahora, crearemos un objeto vacío, clic derecho en la jerarquía, create empty, lo llamaremos, vps manager, agregamos el script, que hemos creado, ok, nos aparece una advertencia, en la consola, vamos a solucionarla rápidamente, así que volvemos a abrir, vps manager, edit script, la advertencia viene de acá, ya que no podemos crear este objeto de esta manera, así que, eliminaremos esto, punto y coma, y agregaremos, y agregaremos, serialized field, control s, guardamos, volvemos a unity, ahora, agregaremos un nuevo componente, air, air manager, lo agregamos, referenciamos estos campos, este acá, ahora, air session origin, y referenciamos, air anchor manager, perfecto, ahora si, podemos posicionar contenido, en realidad aumentada, en cualquier parte del planeta, para hacerlo, acá tenemos la estructura, clic en más, y voilà, tenemos los campos, para referenciar el prefab, y su posición en la tierra, si quieren agregar más objetos, solo deben dar clic en más, y referenciar los campos, el prefab que yo usaré, es el logo de unity adventure, no olvides suscribirte, así que lo referenciaré, desde luego, ustedes pueden usar cualquier prefab, y si recuerdan, les dije que la posición, la tomaríamos de google maps, pero antes, debemos entender algo muy importante, yo, spatial api, la funcionalidad de air core, usa un sistema de referencia, basado en wgs84, el cual asume, que la tierra es un elipsoide, mientras que google maps, usa un sistema de referencia, basado en egm96, el cual usa un geoide, para representar la tierra, entonces, entre estos dos sistemas, la altitud no es la misma, así que tenemos que hallarla, ¿cómo se hace? lo primero que vamos a hacer, es ir a google maps, nos ubicamos en el lugar, donde queremos posicionar, el objeto virtual, por ejemplo, en parís, ahora, obtenemos las coordenadas, del lugar, clic derecho, esta es la latitud, y la longitud, hacemos clic, se copian automáticamente, vamos a google earth, en el buscador, pegamos las coordenadas, enter, perfecto, cambiamos a vista 2D, entonces, si pasamos el puntero, sobre la ubicación, que hemos seleccionado, en la esquina inferior derecha, nos aparece 34 metros, esta es la altitud, que google earth muestra, así que anotaremos este valor, 34, vamos a ir a esta página, link en la descripción, y ahora si, hallaremos la altitud, que debemos ingresar en unity, para ello, usaremos esta fórmula, pegamos las coordenadas, y clic en submit, buscamos el valor, EGM 96, nos aparece este, y este es el valor, que debemos sumarle, vuelvo a la calculadora, más 44.5294, y este es el valor, de la latitud, expresado en WGS 84, para que el objeto, no quede exactamente, en el suelo, le agregaremos, 1.5 metros, más 1.5, y voilà, este es el valor, que debemos asignar en unity, volvemos a unity, en unity, pegamos la latitud, y la longitud, la primera, es la latitud, pegamos la longitud, borramos la coma, y el espacio, y pegamos la latitud, que hemos hallado, y listo, ya solo queda, probar la aplicación, para probarla, posicione el logo, de unity adventure, en México, Francia, y España, gracias a Carlos, y Pedro, por ayudarme, como pueden observar, así de fácil, es posicionar, contenido virtual, en cualquier parte, del planeta, me impresiona, el poder, que tiene el modelo, de Google, ya que incluso, funciona en parques, y zonas alejadas, de las calles, por último, me emociona mucho, lo que ustedes crearán, así que, no duden en compartírmelo, si quieres aprender más, acerca de realidad aumentada, no olvides suscribirte, ya sabes, duda sus referencias, en los comentarios, o puedes unirte, al servidor de discord, esto fue, unity adventure,